Manda el tiempo que ahora es nuestro Hoy me rompo este pecho que tanto guardo Soy el filo de un verso que nunca se hidró Resta tercos, sube incentos y abre el corazón Manda el tiempo que ahora es nuestro Hoy Es que yo creo que Starlight se ha convertido en una marca fundamental en la música de este país Yo creo que todos los que nos dedicamos a esto ya lo sabemos Formar parte de este cartel significa mucho, es como que todo va bien Y si además te toca el décimo aniversario por primera vez Es que no creo que se pueda pedir mucho más Bueno sí, quizá estar a la altura de lo que el público espera, eso sería lo ideal Dime quién, uno mil veces que la paz siempre Para qué, si siempre, nunca, nunca dará el destino Cómo fue, si el destino nuestro nunca lo escribimos Mírame, escribiendo sueños por volverte a ver Mírame que mucho gusto Muy buenas a todos, soy Antonio Ordozco Y estoy aquí para, en fin, mandar un saludo a todos los que estáis conectados De alguna forma a Starlight Catalana Occidente En su décimo aniversario ¿Qué queréis que os diga? Música, Starlight Un beso Si hablamos que van, con ellos que van, la vida, la calma, el caer Con las manos al aire, la vida, la calma, el caer Fui cerca de tus pasos, para que no te caigas Fui cerca y fui callado, y así me vas contando Fui cerca de tus pasos, para que no te caigas Fui cerca de tus pasos, para que no te caigas